Ah, hola, Yale. Tía. Vine sin avisar, ¿no hay problema? Claro que no, por favor, pasa. Hola, hija. Por favor, siéntate. ¿Quieres algo de beber? No, linda, gracias. He oído algunas cosas. Estoy desconcertada. Bajar se fue. Tu tío también lo hizo. Quería hablarte sobre esta penosa situación. Tía, si hay algo en lo que yo pueda ayudarte. Tú sabes que tu tío te adora y confía mucho en ti. Hija, tú recomendaste al doctor que está atendiendo a Sirín. ¿El doctor Cezay? Sí, el doctor Cezay. ¿Y ya fue a verlo? Sí, fue a verlo. Es de mucha ayuda, gracias. El doctor me llamó también, así que fui a su consultorio. Dice que la situación de Sirín es algo seria y que necesita mucho amor. Dice que también es suicida. ¿Es suicida? Ay, Yale, no sabes lo difícil que es esto para mí. He tratado de hacerla feliz durante años. ¿O acaso tú crees que no me gustaría vivir con Bajar y con mis nietos, que son una lindura en la misma casa? Eso quiero. Y no puedo. Enver no cree que sea verdad. Él cree que nos está engañando. Si pronuncias el nombre de Sirín, él cree que son puras mentiras. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con esto yo sola? No voy a poder. Esta niña tiene un padre y ella lo necesita. Él no le habla a su hija. Entiendo, él no vive en la casa ahora, pero ¿por qué no se ven en otro lugar? ¿Por qué no muestra su amor por ella? Claro. Hablaré con él. ¿Pero qué piensas hacer tú? Entiendo que necesita tu amor y atención. Eso está bien. Sirín es así. Siempre ha querido llamar la atención de toda la familia. Pero Bajar te necesita. Su condición actual es crítica. ¿Qué es lo que piensas hacer? Quiero vender mi casa. La venderé y le daré la mitad de dinero a Bajar. Haré una casa para ella. Le conseguiré una señora. Los visitaremos seguido. Tal vez iremos todos los días con Ember. Bajar no es como Sirín. Sé que ella lo entenderá. Pero ella necesita mucho más que una señora que vaya a la tienda. Yale, lo estuve pensando y eso es lo mejor que se me ocurrió. Si tienes otra idea que funcione, dímela y podemos hacerlo. Tía, el doctor Cezay es muy, muy buen psiquiatra. Si él piensa que esto es serio, entonces debe serlo. Honestamente, yo no me tomaría en serio el intento de suicidio de Sirín. No le creo. La primera vez solo fueron unas pocas píldoras. La siguiente se cortó las muñecas. Con mucho cuidado. Lo sentí más como amenaza que como intento de suicidio. Eso es algo muy típico en las jovencitas. Pero ahora, si el doctor Cezay lo dice, no discutiría su diagnóstico. No me atrevo. ¿Así que en verdad lo recomiendas? Así es. Es muy bueno. Lo conozco desde la universidad. Él estaba por terminar cuando yo era nueva. Teníamos un maestro que no le gustaba a ningún estudiante, pero amaba a Cezay. Le puso un apodo. Lo llamaba Rubio Cezay o Brillante Cezay. Ay, qué extraño. ¿Llamarle Rubio? ¿Por qué? Porque él es Rubio. Pero en ese entonces recuerdo que usaba el cabello largo. Era fácil de reconocer en la facultad. No lo olvide. Amor, atención, compasión y comprensión. Eso la mantendrá con vida. Tía, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, bien, bien. Creo que tengo que irme. Está bien. Hablaré con mi tío, no te preocupes. Tienes que estar tranquila, ¿está bien? Sí, hija. Seguro. ¿Te dijo cuál era tu problema? No, pero de cualquier forma te llamará. Puedes preguntarle. Señora, ¿qué te dice? Sí, dígame. Hola. Soy el doctor Cezay. Un maestro que no le gustaba a ningún estudiante, pero amaba a Cezay. Le puso un apodo. Lo llamaba Rubio Cezay o Brillante Cezay. No, porque cuándo se me matière вы bajiste de la cola de gira. No, porque tiene mi tío. Te dijoerdote que no le gustaba a el paraí. No, porque en la Francia sin la puntos o te quello. No, John Powerade. Sobre toda la потомzione. ¡Váigalmente no le gustaba mal a todos, Buenas tardes, señora. Hola, soy la madre de Sirin Sarikari, una paciente del doctor. De ser posible, me gustaría hablar con él. El doctor está con un paciente justo ahora y no creo que tenga mucho tiempo. Tiene sesiones todo el día, pero puede esperar si lo desea. Sí, está bien. En verdad no necesito hablarle, solo verlo dos minutos. Hasta con un minuto es suficiente. ¿Estás bien? Pase, señora. Gracias. Por aquí. ¿Puedo tomar asiento ahí? ¿Quiere algo de beber? No, es usted muy amable. ¿Consultorio del doctor Cezay? El doctor está con un paciente. Le diré que lo llame en cuanto se desocupe. Nalan, dos vasos con agua, por favor. Le puso un apodo, lo llamaba Rubio Cezay o Brillante Cezay. Señorita, ¿ese era el doctor Cezay? Disculpe, ese hombre que salió es el doctor. El doctor Cezay, ¿verdad? Sí, ese hombre que salió es el doctor Cezay? ng Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.